Con Soraya, UPL, Podemos y Ciudadanos concluía una primera ronda de reuniones con el Partido Popular que rechazaba por Ávila. Después de estos primeros contactos, Mañueco confirmaba que se reunirá de nuevo con tres de estas formaciones, aquellas que han mostrado más interés, según dice, en negociar un programa de legislatura. Enseguida les contamos cuáles serán esos encuentros. A falta de menos de una semana para la Constitución de la Cámara, ya se perfilan los detalles de esta sesión. Tal y como marca el reglamento, será presidida por la procuradora electa de mayor edad y ayudada en condición de secretarios por los dos procuradores más jóvenes. Hemos estado con ellos para conocer qué sensaciones tienen a pocos días del inicio de la legislatura. Espero sinceramente que sea una legislatura estable y tranquila. Una legislatura de políticos adultos que se sienten a negociar, que lleguen a pactos. Esta semana también se ha firmado un convenio de colaboración, en este caso entre el CES, el Consejo Económico y Social, y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo es que el conocimiento obtenido en las investigaciones repercuta en la economía de nuestra comunidad. Han sido sin duda la gran sorpresa de estas elecciones autonómicas. Soria ya lograba tres procuradores con el respaldo de hasta el 42% de su provincia. Y hace unos días, este es el momento, pisaban por primera vez las cortes tras el 13 de febrero. Junto a los procuradores electos estaban también los números 4 y 5 de su candidatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras cortes. Unos instantes después de ese momento, Soria ya se reunía con el Partido Popular, un encuentro que duraba más de lo esperado y en el que se acordaba la creación de un grupo de trabajo para estudiar las posibilidades de llegar a un acuerdo. Si finalmente hay ese consenso, la plataforma soriana apoyará a Alfonso Fernández Mañueco, pero solo si su gobierno es en solitario. La primera toma de contacto de Soria ya con el equipo negociador del PP se prolongaba durante más de hora y media. Tras este largo encuentro en las cortes, ambas partes hablaban de buenas sensaciones. Nos sentimos moderadamente satisfechos. Hemos constatado una clara disposición al diálogo. Según Alfonso Fernández Mañueco, muchas de las peticiones realizadas por la plataforma soriana ya estaban recogidas en el programa de los populares. Por eso, vista la sintonía. Vamos a crear un grupo de trabajo para seguir avanzando en la elaboración de un posible acuerdo. Esto era un diálogo y entonces a hablar del programa entraremos en la mesa de negociación, en el grupo de negociación. ¿Y si ese grupo de trabajo funciona y hay avances? Quizá lleguemos a un acuerdo de investidura, a la posibilidad de apoyar un gobierno del Partido Popular en solitario. En solitario. Y ese matiz es importante, porque ante un eventual pacto del PP con Vox, Soria ya se descuelga. En ese caso, nuestra intención saldría de la ecuación porque no somos necesarios y seguramente no se cumplirían nuestras demandas. Precisamente que las peticiones de Soria ya no sean solo para su provincia, sino pensando también en todas las demás, es algo que destacaba especialmente Fernández Mañueco. Creo, sinceramente, que se abren las puertas para poder llegar desde un diálogo sereno a soluciones tan positivas para Soria como para toda la comunidad autónoma de Castillo. En su intervención, además... Ya me gustaría que todas las formaciones con las que nos vayamos a reunir tengan esa misma actitud positiva. Con estas palabras, el ganador de las elecciones destacaba la disposición al diálogo con la que Soria ya aseguraba había acudido a este primer encuentro con los populares. La reunión con Soria ya se producía el sábado pasado y tan solo 48 horas más tarde, el lunes, Mañueco se citaba con Unión del Pueblo Leonés, que tiene un peso de tres procuradores en la Cámara. Luis Mariano Santos exponía cinco ejes inseparables para poder llegar a un acuerdo, entre ellos la autonomía de la región leonesa. El Partido Popular está dispuesto a seguir dialogando, pero son tanjantes. Reunión fluida y con espacio para el diálogo, así le definían ambas partes. Abiertos al diálogo, abiertos a la negociación. Sí es una negociación seria, pero en estos momentos alejados ambos de las posturas de acuerdos. Creo que alcanzar acuerdos es posible, a pesar de tener una concepción diferente de lo que es la propia comunidad. Hay coincidencia en asuntos a tratar despoblación, industrialización o refuerzo de la sanidad y en el modelo de gobierno. La UPL prefiere un gobierno en solitario que no un gobierno con Vox. Pero también una diferencia de calado sin la que UPL asegura no seguirá hablando. Para nosotros es fundamental hablar del problema territorial que existe en León, Zamora y Salamanca, que a nadie se le escapa. Y para nosotros eso es un objetivo fundamental que no vamos a eliminar de cualquier debate y de cualquier posible negociación. No hay lugar a discusiones a este asunto que supongan o trocear Castilla y León o cualquier otra cuestión de estas características. En el encuentro estuvo presente un posible acuerdo con Vox. Puedo decir que ahora tengo la sensación de que no está tan cerrado como creía. UPL cree que no está tan cerrado como pensaba y el candidato popular no da más allá, pero matizaba. El pacto que sustente el gobierno no será racista, no será xenófobo y no será machista. Y Mañueco insistía. No va a haber repetición electoral. Aunque esa premisa no solo depende del Partido Popular, aseguraba que hará todo lo posible para que no se repitan las elecciones. Y justo después de esa reunión estaba previsto un encuentro con Por Ávila que no llegaba a producirse. La formación abulense ya había avisado semanas antes de que solo vendría a Valladolid si en esa reunión le recibía Mañueco. Algo que no iba a ser así porque el candidato de los populares decidía no estar presente en las reuniones con aquellos partidos que tienen solo un procurador en la Cámara. El resultado por Ávila no asistía. El hecho de que el señor Mañueco no se quiera sentar personalmente él con las fuerzas políticas que solamente hemos obtenido un escaño, significa una falta de respeto a los abulenses, a todas aquellas personas que nos han votado, pero también a aquellos que no nos votaron, pero que se sienten identificados y representados por un procurador por la provincia de Ávila. Cualquier persona que se sienta en una mesa va con el pleno apoyo y legitimidad para representar a nuestra formación. Yo no pido a ninguna otra formación quién tiene que sentarse conmigo en la mesa. También pido que respeten cuál es la estrategia o cuál es la voluntad del Partido Popular. El encuentro entre PP y Unidas Podemos se producía el martes, eso sí, sin Mañueco, algo que criticaba el candidato de la formación morada. Cualquier opción de llegar a un acuerdo se desvanecía. Pablo Fernández aseguraba que no apoyaría un gobierno del Partido Popular. Breve, pero en un tono cordial, así fue según Unidas Podemos su encuentro con el equipo negociador del Partido Popular. Una reunión que terminaba sin sorpresas, así de claro, era Pablo Fernández. No rotundo a la investidura del Partido Popular. Es un no rotundo porque tenemos un programa en las antípodas, porque estamos en las antípodas ideológicamente y porque nosotros tenemos un modelo de comodidad absolutamente diferente. Y por si había alguna duda, lo repetía. Hemos dicho que con nuestro voto no van a contar. Además, el líder de Unidas Podemos criticaba la ausencia en la reunión de Alfonso Fernández Mañueco. Es una falta de respeto y que denota la poca educación y la falta de clase de la persona que aspira a ser el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Sobre lo que puede pasar en los próximos días, Pablo Fernández. El Partido Popular está en la situación en la que está y, a mi juicio, yo creo que están allanando, están preparando el camino a un gobierno en coalición con Vox, que sin duda sería la peor de las noticias. Pero también, a mi juicio y a mi entender, el señor Mañueco estaría cómodo. Porque, dice ideológicamente, Alfonso Fernández Mañueco tiene posiciones muy cercanas a Vox. La ronda de contactos concluía ese mismo martes, unos minutos después, con Ciudadanos. El criterio adoptado por el PP impedía el esperado encuentro entre Mañueco y Francisco Igea. El candidato de Ciudadanos asistía a la reunión con la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado. Se reunían con el equipo del PP sin alcanzar ningún acuerdo aparente. Ciudadanos pide al Partido Popular que se vuelva a sentar a negociar con el Partido Socialista. Tienen que buscar un acuerdo lo más amplio posible. Y tienen que buscar un acuerdo mayoritario. Y que nuestra propuesta sigue siendo que se vuelvan a sentar con el Partido Socialista a hablar. Es, según Francisco Igea, la opción que garantizaría más estabilidad en la comunidad en estos momentos, cuando más se necesita. Porque la guerra en Ucrania afectará a la economía española y de Castilla y León. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa va a suponer un impacto económico muy severo para la comunidad. No solamente la inflación, sino problemas en sectores esenciales de nuestra comunidad, como el agroindustrial, como el automóvil. Y en esa situación no se pueden tener gobiernos inestables, no se pueden tener gobiernos que no sean capaces de afrontar decisiones difíciles. Le pide a Alfonso Fernández Mañueco que no se pelee con la aritmética, porque no le dan los números para un gobierno en solitario. No es posible pedir un gobierno en minoría cuando uno tiene 31 escaños. Esto simplemente no es posible. El PP ha tenido los peores resultados del Partido Popular en la historia de las elecciones autonómicas. Y advierte que no le dará su apoyo si no admite que mintió. Si no sale públicamente a decir que aquello sobre lo que ha hecho la convocatoria es una falsedad. Si no, no le votaré. Sobre la ausencia en la reunión del presidente en funciones, dice que no le extraña, porque es difícil, según él, mirarse a la cara después de algunos comportamientos. Concluida la ronda de reuniones, Mañueco exponía los pasos a seguir. Se reunirá de nuevo con tres formaciones, con Soria Ya, con Unión del Pueblo Leones y con Vox. Ha elegido a estas porque dice que son los que más interés han mostrado en seguir negociando un programa de legislatura. Y además, acusaba a los demás de autoexcluirse. Concluida la primera ronda de contactos con todos los partidos y tras hacer balance, Alfonso Fernández Mañueco insistía. Lo que yo prefiero es un gobierno en solitario, pero que sea fuerte y que sea estable. Mantiene su objetivo, aunque matiza en estos momentos. Lo importante es hablar de programa y llegar a un acuerdo sobre el programa. Y el resto ya se verá en los próximos días. No estamos en la fase ni de hablar de sillones ni de hablar de cargos. Ahora, el siguiente paso de los populares será reunirse de nuevo con los partidos, pero no con todos. Se han autodescartado, desgraciadamente, Partido Socialista, Podemos, Por Ávila y digamos que Ciudadanos también. Lo que quiere decir que el PP solo intentará un acuerdo con Soria Ya y Vox y quiere seguir hablando con UPL. Soy optimista. El candidato popular no quiere hablar de nada más hasta que no se cierre un posible acuerdo de legislatura. Por un lado tengo las manos libres para hablar, para dialogar, para negociar y por otro lado también tengo la mente abierta. La premisa del pacto parlamentario es la que ha mantenido desde el primer momento programa antes de sentarse a hablar de otros asuntos. El presidente de las Cortes pedía respeto hacia todos los partidos elegidos en democracia en las urnas y la no exclusión de ninguno de ellos. Y en su solicitud ponía este ejemplo. La democracia es sagrada y si empezamos a excluir partidos que en la democracia no comulgan con nuestras ideas, pues a lo mejor también tendríamos que excluir a Podemos que ahora mismo está defendiendo otra opción imperialista en el sentido de que no están permitiendo que nuestro gobierno apoye de la forma adecuada a los que han sido invadidos por el imperialismo ruso. Entre negociación y negociación lo que es fijo es que el próximo día de marzo se elegirá al nuevo presidente de las Cortes. Será el día en el que se constituirá la Cámara, haya o no un acuerdo de gobierno. Bueno, estas son las reglas de la votación y las opciones con las que cuentan cada una de las formaciones políticas. En primera votación se necesita mayoría absoluta. Todos los partidos pueden presentar candidatura, aunque la previsión es que lo hagan los tres con más peso en la Cámara, PP, PSOE y Vox. Si ninguno logra esa mayoría absoluta de 41 votos, los dos más apoyados se enfrentan en una segunda votación, donde les basta con mayoría simple. ¿Qué pasará aquí? Es una incógnita, porque depende de qué hagan también los partidos minoritarios. Lo más probable es que se dispute entre el candidato del PP y el del PSOE. Este último ya cuenta con 29 apoyos, después de que Podemos lo haya confirmado. Nosotros votaríamos al candidato o a la candidata del Partido Socialista. UPL dice que aunque no lo tienen decidido, suelen optar por no apoyar a ninguno de los candidatos y ciudadanos. Haremos lo mejor para la comunidad y, en su defecto, lo menos malo. Sería un poco curioso ver a un candidato de Vox en la Fundación Castilla y León. Pero bueno, podría ser más raro. Si esto es así, nosotros no descartamos proponer a Luis Mariano como presidente de las Cortes. Si Vox no apoyará a ninguno, al Popular le basta con el apoyo de tres procuradores más, por ejemplo los de Soria Ya, para como poco lograr un empate que, en caso de persistir, le daría la presidencia. Aunque la situación actual muestra que de momento no hay un acuerdo en marcha. Soria Ya confirmaba a mitad de la semana que no tenían nada decidido y que nadie les había llamado para ofrecer nada. Mientras, Mañueco aseguraba esto. Presentaremos nuestro candidato, lógicamente. Candidato o candidata. A este anuncio reaccionaba Vox en redes sociales. Pedía una rectificación si Mañueco quiere seguir negociando un gobierno con ellos. El PP presentará candidato o candidata a la presidencia de las Cortes y también lo hará el PSOE. Así lo confirmaba Luis Tudanca a la salida de esta reunión con Soria Ya. Un encuentro cordial que duró poco más de una hora, en el que ambos partidos tuvieron una primera toma de contacto. El PSOE no pidió el apoyo de los tres procuradores de Soria Ya, pero sí ambos coincidieron en no apoyar un posible gobierno de coalición entre PP y Vox. Soria Ya también se quejó de las críticas que miembros del PSOE están lanzando contra ellos. Nos han trasladado que en ningún momento, de ninguna manera, pactarán nada en relación con el gobierno de Castilla y León si en ese acuerdo, en ese gobierno, en esas políticas tiene influencia o capacidad de decisión la extrema derecha. Si Vox se abstiene y esa abstención no contiene nada, pues ¿por qué no vamos a sumar con el Partido Popular? Las reivindicaciones de Soria Ya no las puede satisfacer ningún equipo que no esté en el gobierno. En la oposición no se va a construir más rápido el hospital ni se va a traer la radioterapia. Vox también presentará candidatura a la presidencia de las Cortes, aunque no ha confirmado su nombre aún. Este viernes todos los procuradores de Vox se reunían en el Parlamento donde registraron sus credenciales. El candidato Juan García Gallardo insiste al PP que no cederán en sus pretensiones de entrar en el gobierno. Nosotros seguimos con la mano tendida al Partido Popular para poder sentarnos a negociar, pero a negociarlo todo, no solo el programa, también, por supuesto, la composición de la mesa y la composición de un eventual gobierno. Confiamos en que entiendan que nosotros vamos a mantener nuestra línea. No queremos ni más ni menos que lo que tuvieron otros grupos parlamentarios en circunstancias similares y lo vamos a defender en una negociación hasta el final. Entre negociación y negociación lo que es fijo es que el próximo día de marzo se elegirá al nuevo presidente de las Cortes. Será el día en el que se constituirá la Cámara, haya o no un acuerdo de gobierno. Estas son las reglas de la votación y las opciones con las que cuentan cada una de las formaciones políticas. La sesión estará presidida por la procuradora electa de mayor edad con la ayuda de dos secretarios, que corresponderán a los dos procuradores más jóvenes. Esa es la conocida como mesa de edad, así lo establece el reglamento. Ellos serán los encargados de dirigir una sesión de constitución que ya se prepara en las Cortes y en la que primero se elegirá al presidente. Luego sucesivamente se hace en la sesión constitutiva la elección de los vicepresidentes de la Cámara, que se eligen los dos al mismo tiempo y resultan elegidos los dos que consigan el mayor número de votos y en una tercera votación se eligen a los tres secretarios. En total se designan seis miembros de la mesa a través del método tradicional. La votación es por papeletas y secretas y los procuradores ponen un nombre de un procurador. La urna que se usa tiene historia en este Parlamento. Ha visto pasar por aquí a centenares de procuradores. Desde el castillo de Fuensaldaña lleva esa urna con nosotros o con el cuerpo de Ujieres, tanto para las votaciones que se producen el día 10, la sesión constitutiva, como para cualquier votación que considere el presidente de la mesa o los letrados que deba hacerse. Después los procuradores electos jurarán su cargo y tomarán posesión en un acto donde se les entrega una medalla a modo de insignia. En el año 2011 se estrenó una nueva medalla cambiando el diseño porque se hizo una medalla más de cuerpo legislativo, más de parlamento, más parlamentaria, al estilo del Congreso, del Senado. Y es un óvalo que recoge en sus cuatro cuarteles los símbolos de la comunidad. La medalla les acredita en su condición de procuradores y suele ser utilizada y portada en días especiales, como en la celebración del Estatuto de Autonomía. Noemi Rojo y Miguel Suárez son los dos procuradores más jóvenes de esta undécima legislatura y por lo tanto ejercerán de secretarios de la mesa de edad. Es una gran responsabilidad y me hace la misma ilusión y es la misma responsabilidad que ser procuradora en sí. Lo que se siente participando en la mesa de edad, pero sobre todo formando parte de esta onceava legislatura, es una enorme responsabilidad. Noemi pertenece a las filas del Partido Popular y aunque con 29 años casi recién cumplidos es la más pequeña de la Cámara ya que nació en enero de 1993, ya tiene experiencia en el Parlamento. También estuvo la pasada legislatura, tomó posesión tres meses después, por lo que participar en la mesa de edad es nuevo para ella. Espero y haré, porque sea un día muy tranquilo, un día en el que todos estemos a gusto en el hemiciclo y un día que sea un día bonito para recordar para Castilla y León. Miguel Suárez, por su parte, se estrena en las Cortes en las filas de Vox, originario de Asturias. Desde los ocho años vive en el Bierzo, de donde se siente. Trabaja en una empresa familiar de biología molecular y se ha dedicado fundamentalmente a la hostelería como cocinero y como docente en el mundo de la cocina. También con 29 años es el segundo procurador más joven. Nació en diciembre de 1992. Yo creo que no es un hándicap, yo creo que el ser uno de los más jóvenes de la Cámara es un orgullo, obviamente, porque al final representamos a una generación diferente que ya entra de lleno en la situación política de nuestra tierra. Desde luego es una oportunidad que se me ha dado para representar un poco a los jóvenes de nuestra comunidad, así que yo estoy, la verdad es que estoy encantada. Ambos están relacionados con el Bierzo. Miguel mantiene su residencia allí. Noemí nació en Ponferrada y vivió en el Bierzo hasta los 19 años. Es una ilusión que seamos dos bercianos los que estemos en esa mesa de edad. Otro aspecto en lo que coinciden es en sus deseos para esta legislatura. Espero sinceramente que sea una legislatura estable y tranquila, que es lo que necesitamos en Castillo. No esperamos tener una legislatura de crispación. Sería totalmente ilógico porque no es lo que merecen los castellanos y leoneses. Es decir, una legislatura de políticos adultos que se sienten a negociar, que lleguen a pactos. De momento, el día 10, actuarán como secretarios de esa mesa de edad, que estará presidida por el procurador más mayor. En este caso, de nuevo será Inmaculada García Rioja del PSOE, que ya ejerció esta misión en la constitución de la Cámara la pasada legislatura. Luis Fuentes asistía a uno de sus últimos actos como presidente de las Cortes a unas jornadas de parlamentarismo celebradas en la ciudad de Salamanca. En ellas se habló de cómo se han utilizado las tecnologías y la información a lo largo de la historia en el ámbito político. En ellas estuvo el presidente de Castilla-La Mancha, que ensalzaba la labor de las Cortes de Castilla y León en esta pasada legislatura al frente del grupo de lucha contra la despoblación en el ámbito europeo. Siempre tenemos exactamente lo mismo. Las innovaciones tecnológicas se aprovechan para bien, pero también se aprovechan para mal, sobre todo por parte de aquellos que quieren tergiversar la verdad. Y creo que hoy es un día importante para que veamos cómo en aquel momento la imprenta dio esa posibilidad de trasladarle a la ciudadanía lo que cada uno de los dos bandos quería. Todos hemos podido disfrutar de un presidente que nos ha ayudado en todo, que ha sido facilitador, que además ha liderado un grupo de despoblación a nivel de Unión Europea, lo cual es muy importante porque este es un asunto que compartimos, una preocupación que compartimos los dos territorios, las dos Castillas. El Consejo Económico y Social y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas trabajarán de forma conjunta. Ambas instituciones han firmado un convenio y colaborarán para captar, retener talento y contribuir a que el conocimiento que resulta de las investigaciones que el CSIC lleva a cabo repercuta en la economía de nuestra comunidad. Nos parece que en lo que tenemos que seguir avanzando es en la transferencia de ese conocimiento al sector económico productivo, a la creación de empleo estable y de calidad, a la mejor prestación de los servicios públicos, de los servicios sociales. Es fundamental que haya un diálogo abierto entre investigación, laboratorios, las partes tecnológicas, los servicios científicos técnicos, etcétera, etcétera, y el mundo económico. Es fundamental para que haya un avance que esté apoyado en la investigación que se hace en Castilla y León. Y hasta aquí la actualidad política de esta semana. La próxima les esperamos con el arranque de la nueva legislatura y les contaremos quién es el nuevo presidente de la Cámara. Les esperamos, como siempre, en nuestras Cortes.